¿A dónde vamos? Y mis derechos, quiero que me lean mis derechos. Vaya magnífico, entonces pare, me quedo aquí. Que unos degenerados aparezcan y maten a mi novio. No es razón para que me detengan a mí. Ya soy mayorcita, sé cuidar de mí misma. ¿Está hablando de ustedes dos? ¿Hasta qué? ¡Quiero saber qué diablos pasa aquí! ¿A dónde me llevan? Señorita... Fíjese, Andy. No podemos parar para que pueda lavarme al menos.